Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Ayyapan, alumno de FOA 3, de la EMPA. Este es el final de saxo. Voy a estar interpretando tres obras. Una es la CUR, el ejercicio 41. El que le sigue es el Knee House, el ejercicio número 11. Y después, para cerrar, vamos a estar haciendo un estándar de jazz, del Win Ever, la Bardiou, con una pista. Bueno, espero que les guste. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!